Estas imágenes muestran los minutos que siguieron después de la terrible explosión que se produjo en esta vivienda en el poblado de Malca de la comunidad de Santiago de Cao. En este inmueble, su propietario, Julio Pérez Palza, de 42 años de edad, junto a su esposa, Santos Bailón Prieto, y otro sujeto, manipulaban una granada de guerra tipo instalaza, la que explotó cercenando ambas piernas al primero de ellos. La mujer resultó con heridas producidas en diferentes partes del cuerpo por las esquirlas del artefacto explosivo. El tercer herido resultó con lesiones de menor consideración. Los afectados fueron auxiliados por los efectivos de la policía, quienes los derivaron hasta el Hospital de Salud de Chocope, donde Julio Pérez ha sido intervenido hasta en dos ocasiones. Sin embargo, los galenos no han podido salvar sus extremidades. Ahorita lo están interviniendo porque está con las piernas hinchadas y entonces el médico me ha dicho que tienen que intervenirlo de nuevo porque está botando sangre. La familia del principal afectado rechazó la hipótesis que lo vincula con una banda de extorsionadores, aunque no ha podido explicar cómo llegó la bomba a su poder. Es falsa, es mentira. Él es un trabajador de la empresa Gloria. Y el muchacho, claro, él vive aparte, ¿no? Entonces, yo no sé, él va a declarar en su momento que él esté ya consciente. No, mire, en Santiago de Cao es un pueblo pequeño donde nos conocemos todos. Malca, Santiago de Cao nos conocemos todos y sabemos cómo somos y qué antecedentes tenemos. Mi cuñado es una persona que trabaja, es un muchacho que trabaja y tiene sus dos hijos y vive de su negocio y con su familia. En la zona, el panorama refleja la magnitud de la explosión. Ventanas rotas. La mesa donde almorzaban estas tres personas quedó destruida y en los alrededores se observa una sandalia bañada en sangre. La tragedia pudo ser peor.